Tiempo de información tecnológica, nos vamos directamente hasta lascuatroesquinas.com, ahí la tienen con el repaso de las últimas noticias, arriba la posibilidad de ver el periódico, escuchar la radio, ver la tele, los mejores momentos de la semana también en la revista, e incluso de rellenar el formulario para entrar a formar parte de nuestra bolsa de trabajo. Pues bien, hoy le vamos a contar en qué consiste el botón Anuncios Clasificados Gratuitos. Si ustedes marcan en Anuncios, donde está la bombilla automáticamente, tienen la posibilidad de ver todos los anuncios gratuitos que cuelga cualquiera de las personas que nos sigue y de una forma muy sencilla. Hoy le vamos a explicar cómo acceder a esos miles de visitantes que cada mes tienen la ocasión de apuntarse, inscribir, dar la opción de alquilar. En esta ocasión, por ejemplo, alquilo local, antiguo restaurante Febo junto al 24 horas, pues ahí lo tienen, lo único que hemos hecho ha sido marcar en Anuncios, alquilo. Clases particulares, pues le damos al botón Clases y automáticamente cruza de clases particulares de chino mandarín, Nativo ofrece clases particulares de inglés para aprender y entender el inglés. Nos vamos directamente hasta el botón Anuncios de nuevo, ahí lo estamos viendo, a la izquierda donde está la bombillita y automáticamente marcamos en el punto, en el botón Contactos. Hombre de Antequera busca pareja. Clicamos y automáticamente, pues ahí tienen todos los detalles y el teléfono de esta persona de 65 años que busca mujer de entre 58 y 63. Todo lo que busque comprar, vender, alquilar, prestar en el botón Anuncios, que es la sección de clasificados de lascuatroesquinas.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!